Amor Amor Ya sé que es imposible perdonar Las noches que yo no te pude dar Encarciado entre las luces Escribiendo tus silencios Amor Ya sé que nada queda por decir No hay palabras que te acerquen a mí Fuiste mi rosa preferida Fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi bien Y no puedo creer Que el secreto que inventamos Y mi fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis sueños Hoy te recuerdo en mis brazos Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi bien Y no puedo creer Que el secreto que inventamos En el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Hoy te recuerdo en mis brazos amor 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 No sé Que me llevo, que recuerdo hoy en mi piel Y no puedo creer, que un secreto que inventamos En el fuego murió, y mató de un solo beso a nuestro amor Nada, te recuerdo hoy en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo, y te recuerdo hoy en mi piel Y no puedo creer, que un secreto que inventamos En el fuego murió, y mató de un solo beso a nuestro amor Y no puedo creer, que un secreto que inventamos Hoy te recuerdo en mis brazos, amor Amor